Sobre cómo están las relaciones entre Bolivia y Perú, cuál es el rol que juegan ambos países en la región y para ello hemos invitado y tenemos el honor de presentarle a usted al congresista de Perú, Renzo Riquiado, quien nos acompaña en esta primera edición. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer. Vayamos hablando en primera instancia sobre lo que significó este 23 de marzo. Hubo declaraciones del presidente de la República de Bolivia, quien habló de factores internos y externos que obstaculizan las aspiraciones marítimas bolivianas y en esos factores externos habló de esta demanda que presentó Perú en el Tribunal de la Haya contra Chile respecto a los límites marítimos. ¿Cómo reciben ustedes? En Perú hemos escuchado y hemos podido revisar algunos medios de comunicación peruanos en relación a las declaraciones del señor Evo Morales, el presidente de la República, a quien respetamos muchísimo, pero consideramos que este es un problema, más que un problema, un diferendo, limítrofe en lo que se refiere al mar territorial entre Perú y Chile. El presidente Morales tiene todo el derecho a opinar y nos parece muy bien que lo haga, porque además es el presidente de todos los bolivianos, pero creemos que este es un tema que atañe solamente a estas dos naciones. Nosotros hemos presentado la demanda y desde el 18 de enero del año 2008 la paz tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, creemos que ha habido un montón de tiempo, un plazo bastante importante, en el que el presidente boliviano y las autoridades de este país han podido revisar la demanda. Consideramos nosotros que tenemos nosotros la razón y por eso es que hemos recurrido a un tribunal internacional al que se someten nuestros dos países. Entonces, esperemos que es lo que se resuelve, consideramos, insisto, que la posición peruana es la posición que tiene todos los argumentos jurídicos y legales como para poder ganar finalmente. El sector de la oposición aquí en Bolivia advierte que esta demanda presentada por Perú podría prácticamente sepultar y de forma eterna cualquier opción que plantee Bolivia de poder resolver el diferendo marítimo desde 1879. Nosotros hemos sido siempre pueblos hermanos, Perú y Bolivia, Bolivia y Perú. Históricamente se puede comprobar. Nosotros creemos que el tema no es un tema, vuelvo a repetirlo, que tenga relación directa con las aspiraciones, además muy razonables, porque en algún momento tuvo el acceso al mar este hermano país. Aquí no está en juego el acceso al mar de Bolivia. Aquí lo que está en juego es un conflicto, más que un conflicto, un diferendo limítrofe entre dos naciones. Hemos escuchado al canciller de Perú, al ministro de Relaciones Exteriores, García de la Hunde, que ha manifestado que las aspiraciones de Bolivia no tienen que ver con esta zona en disputa. Tiene que ver con otra región que en su momento fue de libre acceso de este país. Por lo tanto, creo que ahí hay una pequeña confusión. A lo mejor no se tiene un conocimiento pleno de la propia demanda, que vuelvo a repetir, se hizo llegar a Bolivia el 18 de enero del año 2008. Señor congresista, las aspiraciones marítimas de Bolivia dependen estrictamente de qué decisiones pueda asumir Chile, o es que si nos basamos en la adena de 1929 encontramos que Perú obviamente tiene mucho que decidir en esta situación internacional de la región. Pero firmó un acuerdo hace algunos años con Bolivia para que Bolivia tenga acceso al mar, al mar de hilo. Si bien es cierto, esto no está plenamente complementado, pero ha habido siempre voluntad de Perú, de nuestro país, de tener, de permitirle a Bolivia, a raíz evidentemente del conflicto que se celebró y que perdió el acceso al mar en 1879, a raíz de esto, pues Perú siempre ha sido consciente que Bolivia tiene derecho a tener acceso al mar. Y siempre hemos sido nosotros, hemos tenido la mejor disposición para ello, sin embargo entiendo también que los gobiernos bolivianos, no solamente el actual sino algunos otros anteriores, han tenido conversaciones con los gobiernos de Chile. Por tanto ahí hay un tema que nosotros no deberíamos de inmiscuirnos, sin embargo hemos tenido, y eso lo quiero dejar muy en claro, hemos tenido a la mejor disposición y la mejor voluntad nuestros gobiernos en el Perú para que se tenga, por lo menos Bolivia pueda tener acceso al mar y lo hemos hecho particularmente con el mar peruano. Lo señalado por el presidente Evo Morales, ¿fue una acusación directa a Perú? ¿Injerencia tal vez? No, yo no quiero tomarlo así. Yo prefiero decir que a lo mejor ha habido algo de desconocimiento, a lo mejor no se ha tenido acceso a esta demanda que el Perú presentó ante la AIA, a pesar de haberla enviado Lima en su momento, como dije ya desde el año 2008. Y simplemente hay ahí un poco de confusión que en todo caso el presidente podría revisarlo, tomar en cuenta lo que se le viene diciendo y tal vez tener un poco más de cuidado antes de declarar lo que ha manifestado que en todo caso tiene la libertad de hacerlo. Un ex canciller de su país, de Perú, ha señalado que Bolivia no tendría nada que opinar. Reaccionó inclusive con molestia ante lo señalado por el presidente. No, yo creo que esos excesos no son convenientes.